Continuamos con más de TV Sur Noticias. Gracias por estar en nuestra sintonía este jueves. Se realizó la encuesta nacional de endeudamiento por parte de la Oficina del Consumidor Financiero. Ya tenemos el contacto con don Danilo Montero, el director de esta oficina, para hablar sobre este tema. Don Danilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Con esta encuesta, basados en los datos de ese registro, ¿qué podemos hablar del endeudamiento actual que sufren los costarricenses? Y una pregunta, ¿es bueno endeudarse? Muy buenas tardes, Johan. Un saludo corte a la Oficina, a todos los que nos siguen. Ya hemos mencionado en un par de ocasiones que las deudas en sí mismas no son malas. Las deudas malas son las que no están planificadas. Que si yo, si uno tiene previsto comprar casa, casi que es inevitable comprarla con crédito. O se va a estudiar, o sacar una maestría, o tener un técnico. A veces necesita uno financiamiento y en hora buena. En la encuesta, lo que resultaron son dos datos interesantes. Por un lado, las más costarricenses tienen alguna deuda, por pequeña que sea. En el 2020, esta encuesta la hicimos y resultó que más o menos ocho de cada diez personas tenían una deuda. Ahora resulta que son nueve de cada diez personas las que tienen alguna deuda. En una tienda comercial, en una tienda de celulares o lo que sea. Ese es un primer dato. Que no quiere decir que estemos enjaranados. Tenemos una deuda. Y segundo, nosotros lo que medimos en el endeudamiento es como qué porcentaje de nuestro ingreso está comprometido para pagar deudas. Para pagar cuotas de cualquier tipo de deuda. Y en el 2020, nos resultó que en promedio los chicos teníamos destinado como un 52% de nuestros ingresos para pagar deudas. Ahora bajó a un 38%. Es una buena noticia. Es una buena noticia porque en promedio tenemos un poquito menos plata comprometida. Lo que pasa es que alguna parte de las personas que tenían menos compromiso en el 2020, ahora tienen un poquito más de compromiso. Se movieron hacia un lado. Pero una parte de los que tenían un compromiso intermedio se movieron a menos compromiso. De manera que entonces ahí como que se reacomodaron las cargas. Y sigue habiendo, sigue habiendo un grupo importante de compatriotas que sí tienen un nivel de endeudamiento complicados. Y eso es a lo que hay que ponerle atención. Don Danilo, un dato muy importante. Y creo que cualquier persona debería tomarlo en cuenta cuando se habla de deudas. ¿Qué porcentaje del salario de una persona debe abocarse a una deuda? Se considera en la literatura que hasta un 33, 34% de nuestro ingreso comprometido para pagar deudas es de entrada dentro de lo razonable. Claro, el problema es que cuando uno ve el precio de la vivienda en Costa Rica, es casi inevitable que los primeros dos, tres años que uno asume una hipoteca, uno se queda con una cuentilla fuerte, donde compromete más del 40%. Ahí es donde uno tiene que tener la disciplina de no ser loco y no irse de viaje y comprar un carro último modelo, sino que uno debería, si compra casa, aguantarse dos, tres años mientras se terminan de acumular un poquito las cargas. Perfecto, gracias a don Danilo Montero. La próxima semana estaremos tocando el tema de los créditos gota a gota. Un tema actual, polémico en nuestro país y que sufren muchas personas también en el territorio costarricense. Será el tema de la próxima semana con la Oficina del Consumidor Financiero. A esta hora hacemos pausa comercial aquí en TV Sur Noticias. Ya retornamos, quédese con nosotros.